¿Otra vez desvelada? Ya no recuerdo cuando fue la última vez que logré dormir a pierna suelta, Manuela. Apenas cierro los ojos y me asaltan los desasosiegos. Eso es que ya has madurado, Marta. Entonces preferiría seguir siendo una cría y no pensar más que en banalidades, se lo aseguro. Me ha dicho una doncella que os vio a Rosa y a ti esta tarde en la sala de estar hablando. ¿Todo bien? Quería saber si mi marcha de la fábrica tiene que ver con la incorporación de Adolfo. ¿Y? Le he dicho que no, que simplemente he aprovechado la oportunidad que me ofrecía el alcalde de trabajar en el ayuntamiento. Bueno, sí, claro que tiene que ver. Ser concejala es un orgullo para mí, pero hubiera preferido hacer carrera en la empresa de mi familia. En ese caso debería regresar. Y cruzarme a todas horas con Adolfo. No, no podría soportarlo. Mejor evitar la tentación y las suspicacias de mi hermana. Por tus palabras diría que aún sigues enamorada de él. No diga disparates. A mí no me puedes engañar, muchacha. Sé bien que el amor no es algo que desaparezca como una nube después de la tormenta. Siempre hay ascuas que quedan en nuestro interior que nos recuerdan el fuego que hubo. No, razón de más para evitarlo. Nunca habría podido ser feliz junto a Adolfo si el precio a pagar es la desdicha de los míos. Eres una hermana mayor extraordinaria, Marta. No es fácil, Manuela. Si no es rosa, me quita el sueño la buena de Carolina. Pobre muchachita. Sufrirá lo indecible cuando mañana pierda a Pablo. Con mucho me equivoco. Se nos viene encima una tragedia griega. No, ahora vamos a perderte. No, ahora vamos a perderte. No, ahora vamos a perderte. Gracias por ver el video.